En el VIP sentado, cuando yo miro pa'l lado, la veo ahí, ya voy por ahí, de seguro que yo te gano. Oye, esta es para que bebas y te envuelvas en el efecto del alcohol. Me dijeron que eres divina, pero que cuando trago tú te sueltas, yo no sé si es verdad, pero quiero averiguar, entráigate que nada cuesta. Empúlmete la duda, deja que tu mente se relaje, alto bien se raje, hasta el piso baje. Pégate sin miedo, cua, cua, cua y tiú, esta noche no que haya alcohol y perreo, alcohol y perreo, alcohol y perreo. Pégate sin miedo, cua, cua, cua y tiú, ah, 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 alcohol y perreo. Agarra el vaso y llénalo, suéltate nena, sol está perreando, ven pégalo, pónteme fresca. Se me está acercando, tirando, se me fue la timidez, bebiendo y perreando y besándome a la misma vez. En el VIP sentado, cuando yo miro pa'l lado, la veo ahí, ya voy por ahí, ya voy por ahí, ya seguro que yo te ganó. En el VIP sentado, cuando yo miro pa'l lado, la veo ahí, ya voy por ahí, ya seguro que yo te ganó. Me dijeron que eres típica, pero, que con tu chico tú me sueltas, yo no sé si es verdad, pero quiero averiguar, entregate que nada cuesta. En el VIP la duda, deja que tu mente se diráje, algo bien salvaje, hasta el piso baje. Pégate sin miedo, cua, 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 y teo, esta noche no me hay alcohol y perreo. Ah, 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 alcohol y perreo. Ah, 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 alcohol y perreo. Pégate sin miedo, cua, 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 y teo, ah, ah, alcohol y perreo. Ah, alcohol. Y muchos andudeo, veo a todas las gatos en puertas en el baileoteo El DJ con la música distinto a la que hace que las nenas se piten la ropa Y se quede como nace, voy pa' allá, mamita para hablarte, voy pa' allá Y aquí yo quiero sacarte y casarte sin difle pero con vocabulario Y un poquito de labia si es necesario En el VIP sentado, cuando yo miro pa'l lado La veo ahí, ya voy por ahí, me aseguro que yo te gano En el VIP sentado, cuando yo miro pa'l lado La veo ahí, ya voy por ahí, me aseguro que yo te gano Ey, otra más Pero esta es para discoteta Ey, pa' que abran la botella y empecen a beber Patience over Greece The first chapter L.A.V. El Matarapérito